El resumen del partido es presentado por Volkswagen. Se jugó en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate el partido correspondiente a la jornada número 2 de la Liga Pepsi Torneo Clausura 2024 entre el club deportivo platense que visitó al Santa Tecla Fútbol Club, partido de dientes apretados por el tema del no descenso. El primer tiempo iba a ser todo para los gallos que tempraneramente al minuto 5 de partido encontraría esta combinación entre Daniel Arevalo, el Comegeno Boa y el Chule Posada que va a escabullirse para mandar este derechazo que pega en el poste y Marvin Aranda que la manda a guardar. Gol de platense que tempranito en 5 minutos ya lo estaba ganando 0 a 1 en Sonsonate con el latigazo de José Posada y la definición globiadita de Marvin Aranda. Felicidad en la familia Gallera y el equipo del Departamento de la Paz que iba a buscar más en el Ana Mercedes Campos. El Chule Posada con el derechazo y la pelota que se iba un poquito arriba del travesaño. Se venía el Tecla en una de las pocas oportunidades, pero ahí estaba Sandro Melgarejo atento en el fondo. Tiro de esquina para platense, el cabezazo y entre el guardamete y la defensa lograban evitar el segundo para platense. Un tiro de esquina más, el centro y la pelota que se iba desviada. Pero atención a esta jugada, se venían los periquitos. El argentino tarifa que se iba a quedar para la definición, pero ahí estaba. ¡Alex Sonsarabia monumental para evitar el empate y mandar la pelota al tiro de esquina! Se venía el lanzamiento del córner, pelota en el área, el disparo y la pelota que se iba al infinito y más allá. Una más del Santa Tecla y ahí estaba el paraguayo manteniendo su portería cero. Pausa de medio tiempo, la afición que hizo el viaje hasta Sonsonate para apoyar a sus gallos. En el segundo tiempo, iban a tener más ocasiones en el ataque, esta que el público pedía mano en el área. Pero Héctor Giovanni Salazar, el árbitro, dijo que no había nada. Centro de Arevalo y Christopher Rauda que se quedaba con esa pelota. Lo intentaría Platense por la derecha, Alex Sonsarabia con el disparo y la pelota que pasaba cerquita del para el derecho. Centro del Tecla y Ocon que no podía definir. Igual había posición prohibida, se venía Platense, Daniel Arevalo que se la filtra. ¡Al chule posada! Y otra vez Rauda en el fondo, atento. Esta iba a ser para Platense. Quique Vázquez ya estaba en el campo, se mete en el área y la definición. No era la mejor, se quedaba con la pelota el guardameta. Tiro libre para los locales, el centro, el cabezazo defensivo y el pelotazo que se iba desviado. Otra más del Santa Tecla que se había volcado en ataque, el cabezazo totalmente perdido. Los tecleños querían empatar el partido, se habían ido al ataque, ¡el disparo! Y Sandro Melgarejo evitando el empate para mantener por segundo partido consecutivo su portería cero. ¡Esta de Lodo Valladares la filtra para el Pichi Melgar que se le traba la pelota y no logra definir! ¡Estaba el segundo para Platense! ¡Se la perdió Quintanilla! ¡Se venía el Santa Tecla, el portero en ataque! ¡Y casi lo logra! ¡El partido estaba para cualquiera! ¡Aquí Platense pedía penal! Salazar decía, ¡siga jugando! ¡Aquí se viene el Tecla, el cabezazo defensivo de Arizala! ¡Encontraba por donde el periquito al final! ¡Terminaba el partido en Sonzonate! ¡Triunfo para Platense 0-1! ¡Y Platense necesitaba la victoria y la consiguió aquí en Sonzonate ante el Santa Tecla. El equipo de Platense se va 7 puntos arriba en la tabla acumulada. Y el próximo miércoles visita en la jornada número 3 a Municipal Imeño. Irving Iraeta para el Canal Gallo. ¡Suscríbete al canal!